El patriota cooperante, el que llaman el huaco, nos informa. En la sede del comando de Primero Justicia, en Bello Monte, se comentan las críticas de Julio Borges con respecto a la gira que está planificando el economista José Guerra para realizar varias conferencias sobre el programa Paquete Económico del Majunche Lechero. Que nadie le para nada a ese paquete en... ¿Cómo se llama esto? En Primero Justicia, ni en la página lo tienen guindado. Claro, fue tan ridículo lo que dijo ahí, que nadie le dio importancia a eso. Si alguien... ¿Quién puede defender eso? Nadie. Los comentarios y las críticas son especialmente sobre los honorarios de cada conferencia de 15 minutos, que son... ¿Cobraría 120.000 bolívares por cada conferencia José Guerra? ¡Ah, Dios! ¿Para qué quiere ese diputado José Guerra? Las primeras conferencias se realizarán en Maracay, Valencia, Maracaibo y luego Caracas. La convocatoria es para toda la militancia, pero quien pagará será cada dirección regional del Partido Primero Justicia. Por eso es que Julio Borges no está de acuerdo. 120.000 bolívares por cada conferencia de 15 minutos José Guerra. Ah, es que perdón, el cobran dólares de veces.